¿Cuál es el impuesto a las ventas en un traje con un precio de $1,483 si el impuesto a las ventas es del 5%? Entonces, para encontrar el impuesto sobre las ventas, debemos responder a la pregunta, ¿Cuál es el 5% de $1,483? Para encontrar el porcentaje de un número, la forma más rápida es convertir el porcentaje a un decimal y multiplicarlo. Entonces 5% como decimal es 0.05. Entonces encontraríamos el producto de 0.05 y $1,483. Avancemos y hagamos esto, y luego lo configuraremos más formalmente usando la ecuación porcentual y la proporción porcentual. 0.05 o solo 0.05. Vezes $1,483. Es igual a 74.15. Lo que significa que el impuesto a las ventas es de $74.15. Y solo para su revisión, para convertir un porcentaje a un decimal, eliminamos el signo de porcentaje y lo dividimos por 100. Observe 5 dividido 100. Nos da el decimal. 0.05. El otro método es eliminar el signo de porcentaje, y mover el punto decimal a la izquierda a dos lugares. Pero de nuevo, nuestro producto es 74.15. Lo que significa que el impuesto a las ventas sería de $74.15. También vamos a mostrar cómo encontrar esto usando la ecuación porcentual y la proporción porcentual. Para ayudarnos a configurar la ecuación porcentual, usamos estas palabras clave aquí. Observe como la primera palabra en nuestra pregunta es que representa lo desconocido o la variable. Cada vez que vemos la palabra que o las palabras que número, escribimos nuestra variable. Usemos T para impuestos. A continuación, tenemos S. S significa igual. Entonces ahora tenemos T es igual. Luego, tenemos el porcentaje que nuevamente debe expresarse como un decimal, por lo que tenemos 0.05. Entonces tenemos la palabra D. De multiplicación de medios. Entonces tenemos tiempos y luego tenemos el número, 1483. 1483. Tenga en cuenta que este producto es el mismo que teníamos aquí arriba. Así que sabemos que el producto es 74.15 dándonos nuestro impuesto sobre las ventas. También configuremos esto usando la proporción porcentual. La proporción porcentual siempre está en esta forma aquí, donde este denominador siempre es 100. Y dado que se nos da el porcentaje, y sabemos que el porcentaje es el número en comparación con 100, el 5 va por encima del 100. Y luego para esta relación aquí, es una comparación de la parte con el todo. Y debido a que el impuesto a las ventas va a ser parte del monto de las ventas, la T desconocida va en el numerador. Y el monto total de ventas de 1483 representa el total que se encuentra en el denominador de esta relación. También podemos configurar esto usando palabras clave. Para esta relación aquí, usamos las palabras termina y porque nuestra pregunta dice que es, el monto desconocido de impuestos va en el numerador. Y porque dice de 1483, 1483 está en el denominador de esta razón. Ahora que tenemos nuestra proporción, cruzamos la multiplicación y resolvemos para T. Entonces T por 100 debe ser igual a 1483 por 5. Bueno, T multiplicado por 100 es 100 toneladas. Es igual a 1483. Por 5. Y ahora para resolver T, dividimos ambos lados por 100. Observe a la izquierda, esto se simplifica a 1T o solo T. Dividamos esto en la calculadora, que sabemos que debe ser 74.15. Solo verifiquemos eso. Pondremos este numerador entre paréntesis. Entonces, entre paréntesis, tenemos 1483 por 5. Paréntesis cerrados, divididos por 100, lo que nos da 74.15. El mismo impuesto a las ventas. Por supuesto, no resolverías este problema de tres maneras diferentes. Seleccionaría el método que tenga más sentido para usted. Espero que hayas encontrado esto útil. A ver el método que tenga más miedo. Gracias.